Un día la maestra entró a clase y todos los chicos empezaron a reír. En el pizarrón decía, PIS, el enmascarado. ¡Ah! La maestra se empezó a decir a los chicos que no podían escribir eso, lo estaban viendo en la escuela. Borró, dio clases, se fueron al recreo y cuando volvieron al recreo, en el pizarrón decía, PIS, el enmascarado. Bueno, la maestra le dijo que era una falta de respeto, que no podía ser, que nunca le había pasado una cosa así, todos sus años de docente. Borró, se fueron al recreo y cuando volvieron al recreo decía, PIS, el enmascarado. Entonces la maestra le dijo a los chicos que ella, que era como una madre para ellos, que ella pensaba todo el día que había dejado hasta la familia por los alumnos y que le escribían eso en el pizarrón que no podía ser. Se fueron, al otro día cuando llegaron a la escuela, estaba el aula cerrada, subieron la bandera, entraron al aula y en el pizarrón decía, el enmascarado. Entonces la maestra dijo que no podía ser, que nunca le había pasado una cosa así, que les pedía por favor que no hicieran más una cosa de esas. Borró, se fueron al recreo y cuando volvieron del recreo, el pizarrón decía. Entonces la maestra dijo, bueno, me cansaron, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar todos los ojos y que el enmascarado borre lo que escribió el pizarrón. Entonces cerraron todos los ojos, que ella también, y se escuchó el ruido de una silla. Después se escucharon los pasitos pegados para el pizarrón. Y después se escuchó el pizarrón. Se escucharon los pasitos. Y se escuchó la silla que se acomodaba. La maestra abrió los ojos y dijo, bueno, nos olvidamos de este tema, vamos a dar clase. Y todos los chicos abrieron los ojos y como estaban desplendiendo el pizarrón, se empezaron todos a reír. La maestra se dio vuelta y en el pizarrón decía, PIS y CACA, el enmascarado no se rinde. Eso está en un libro de ediciones Colibwe, que se llama El enmascarado no se rinde, y que son todos chistes para hacer en la escuela. ¿Por qué nosotros lo contamos eso? ¿Por qué lo sigo contando? Porque en la escuela es lindo y divertirse. Y esto es un chiste. Lo que no es bueno es faltar el respeto a los profesores. Entonces, siempre mostramos. Si algún día le hacen un chiste al profesor, está bárbaro. Nunca les falta tener el respeto. Porque a la larga, cuando uno crece y crece, todos estamos acá por algo. Y es por los profesores. Así que bueno, pueden escribir PIS y CACA en mis afrontas continuamente, que en total yo me voy.